Iniciamos nuestro recorrido en la ciudad de Chosica, exactamente a 43 kilómetros de la ciudad de Lima. Nos ubicamos en el parque Echenique para coger un carro a San Pedro de Casta. Así que vamos. Nuestra meta fue ir a San Pedro de Casta y caminar 32 kilómetros de bajada. Pero nos damos cuenta que no hay carros a San Pedro de Casta. Así que vamos a ir hasta un punto de la carretera, a un cruce para ir a Calla Huanca y a San Pedro de Casta. Y caminar 20 kilómetros hasta el cañón de Autisha. Pero esta vez va a ser de subida para llegar hasta los 3200 metros sobre el nivel del mar. No nos vamos a rendir, a pesar de los problemas le vamos a dar. Hoy día cumplimos una meta. Acabamos de llegar al cruce entre Calla Huanca y el camino a San Pedro de Casta. Bueno, como tuvimos un incidente no hemos podido coger el carro a San Pedro de Casta. Así que vamos a ir caminando. Somos alrededor de 32 kilómetros y creo que no la vamos a acabar hoy día. Quizás nos quedamos en el hotel municipal a dormir. Acabamos de llegar al pueblo de Huinco. Estamos alrededor de 11 kilómetros del cruce de Calla Huanca con San Pedro de Casta. Y nos faltan alrededor de 19 kilómetros de caminata. Como vemos estamos en un lugar muy diferente. Es un lugar con muchas áreas verdes a comparación de Chosica que era muy árido. Cerca de aquí se encuentra el río Santa Eulalia. Que por lo visto se ve limpio. Pero según nos cuentan, este río contiene un montón de metales pesados provenientes de relave minero de la altura. ¡Es para acá, wevón! Estamos caminando. Ya empezamos a notar que nos falta el oxígeno. Un poco el cansancio. Y aquí al frente mío se encuentra el cañón del río Santa Eulalia. Pero el puente Autisha se encuentra mucho más allá. Y tenemos que seguir caminando unos 5 o 4 kilómetros en adelante. No conozco muy bien. Más o menos. Acabamos de llegar al cañón Autisha. Como ven ahí, es el cañón producido por el río Santa Eulalia. Nos encontramos a casi 2.900 metros sobre el nivel del mar. En este momento ha empezado a llover y nosotros seguimos con Polito y con Short. Y ha llegado el momento de comer. Estamos a punto de llegar a los 3.200 metros sobre el nivel del mar. Muy cerca Marcawashi, ahorita está lloviendo y hace un frío de... No, no hace frío. Las 3 de la tarde y ya estamos a punto de llegar a nuestra meta. Un like para todos los que nos vean. Por primera vez, nuestro primer video. Estamos a 3 kilómetros de la ciudad de San Pedro de Casta. Y aquí ya podemos notar la entrada a la localidad. Llegar a San Pedro de Casta es un poquito complicado. Por lo que un señor nos ayudó hasta esta entrada. Más o menos un kilómetro de caminata. Fue un poquito difícil, estábamos muy agotados. Pero al final vamos a tener que cumplir nuestra meta. Mientras caminamos nos damos cuenta que es un poco difícil caminar por aquí. Porque el camino está con mucho barro. Y está muy pegajoso el momento de caminar. Y eso nos indica que los carros de regreso a Chusica no van a ver hoy día. Y nosotros lo teníamos planeado irnos hoy día a Lima. Pero parece que eso no va a suceder. Más seguro es que regresemos mañana en la mañana. El carro sale a las 3 y media. O sea, vamos a tener que despertarnos temprano como nunca lo hacemos. Y coger puntualmente. Porque si no cogemos hay que esperar a las 9 de la mañana o vamos caminando. No sé si nos damos cuenta pero acá alrededor no se ve casi nada. Todo está lleno de neblina. No se ve y no sé cuántos metros estaremos de altura. Lo que sí se siente es la humedad y también el cansancio de tanto caminar. Es un poquito complicado pero vamos acostumbrándonos así poco a poco. En sí solo falta un kilómetro. Serán unos 15 a 10 minutos, 20 minutos no lo sé. Pero estamos muy felices de llegar. Así que nos vemos en San Pedro de Casta. Ya llegamos a la entrada principal a la ciudad de San Pedro de Casta. No sé si se puede anotar ahí por la neblina que está bien nuboso. Que no se ve nada. Pero lo estamos consiguiendo. Por no decir, ya lo conseguimos. Ya estamos aquí en la ciudad de San Pedro de Casta. No hay carro para bajar de nuevo a Lima. Tendremos que esperar hasta las 5 de la mañana que sale el primer carro. No sabemos ni dónde quedarnos. Lo único que pensamos es un hotel o una casa como nos dijo una señora. Alquilar una casa. Creo que está 10, 20. Algo así nos explicó la señora. Cualquier cosa le estaremos informando. Y acabamos de llegar al hotel y solo nos cobró 15 soles. Todo incluido nos ha salido por 12 soles 50 en total. Más regreso que esta vez sí vamos a regresar en carro. Ya estamos un poquito cansados. Salido un total de 19.50. ¿Qué más rato de lo que nos queríamos? Ya casi 20 soles ya. El hotel que escogimos solo es de una sola cama de plaza y media. Pero para los dos. Pero ya, algo es algo, ¿no? Claro. Nosotros somos bien mises. Más mises que las mises que lleguemos. ¡Suscríbete al canal! Que huevón.